Durante la audiencia general, el Papa Francisco pidió a los presentes que recordaran y rezaran por todos los países en guerra. En concreto, pidió oraciones por un reciente atentado en la capital del Kurdistán, en el que murieron cuatro personas. En su catequesis, el Papa habló de la necesidad de evitar la lujuria y el uso de los demás. Por el contrario, animó a hacer hincapié en un amor que respete y cuide al otro. También anunció el inicio de una semana dedicada al ecumenismo cristiano. Al final de la audiencia, Francisco invitó a todos a evitar dar pasos que puedan conducir a un aumento de la violencia y la tensión, particularmente en Oriente Medio.